madridistas buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos al canal y real madrid bienvenido al canal blanco en nuestro programa número 3 vamos a hablar de la actual situación de crisis deportiva que vive el real madrid después de la última derrota ante el equipo castellonense ante el villarreal a veces el fútbol la vida es injusta lo que te da por un lado te lo quita por el otro el dormir el 2017 ha sido el mejor año en el real madrid en la historia del real madrid donde se agrandó mucho la ya dilatada vitrina de trofeos del equipo blanco todo salía bien se ganaba sí o sí la inercia ganadora nos llevó a conseguir cotas impensables hasta hace unos años cuando el madrid no pasaba de los cuartos de final de la champion league lo de ayer el partido con el villarreal fue otro tropiezo hablar de injusticia hablar de mala suerte hablar de que no mereció perder esa es la verdad el madrid que creo oportunidades y tuvo juego en determinados momentos para ganar fácilmente el partido pero lo que antes entraba ahora no entra y entonces se convierte en nervios en precipitaciones y en obsesión obsesión pensando que otro partido se va a perder parece que hay una confabulación de planetas que hacen que al madrid nada o casi nada les salga bien en los últimos tiempos esa alineación que llevó al madrid a conseguir cinco títulos en el año 2017 parece que ha cambiado y ahora mismo está sucediendo todo lo contrario en la entrevista que le hicieron a nacho finalizado el partido él dijo que la actitud del equipo había cambiado y que habían dado echado todo lo posible por hacerse con el partido y yo me pregunto y es que antes y es que en los partidos anteriores la actitud del equipo dejaba mucho que desear pues piensen ustedes lo que quieran yo realmente creo que no que el equipo siempre ha mostrado actitud lo que le faltan son recursos para resolver y esos recursos se tienen que conseguir entrenándolos se tienen que tener distintos planes de cara a un partido no se puede jugar solamente con el plan A porque el plan A está fallando demasiadas veces seguimos con los vicios del pasado fútbol demasiado horizontal y previsible para el contrario poca profundidad por bandas centro sin ton ni so yo conté hasta 10 o 12 centros que rebotaron en el contrario y no llegaron al centro del área y otros que llegaban al centro del área y no había nadie quien los rematase los mejores momentos del Madrid vinieron cuando el equipo presionó alante al equipo contrario ahí se crearon las mejores oportunidades que podían haber dado un giro total al partido un partido que el primer tiempo podía haber finalizado con un 2-3-0 pero Asenjo el portero del Villarreal tuvo su día y se convirtió como otros porteros anteriores en el mejor portero del mundo y es que los jugadores del Madrid están haciendo a los porteros rivales los mejores ¿por qué? el equipo no tiene gol y deja al único delantero en el banquillo al único delantero que tenía posible ni siquiera dio la oportunidad de que saliese a intentar solucionar esa sequía goleadora Zidane volvió a hacer lo mismo que en anteriores partidos es decir hizo que la circulación por las bandas sacando a Asensio y a Lucas Vázquez se convirtiera en una M30 y eso obligaba a que tanto Asensio como a Lucas Vázquez se fueran al centro y ellos de rematar realmente entienden poco ¿no hubiera sido mejor sacar al único delantero que teníamos en ese momento en el banquillo a Borja Mayoral para intentar que hubiese rematado alguno de los muchos centros que pegó el Real Madrid? claro hablar a todo el pasado es de oportunistas y yo no lo voy a hacer creo que Zidane sabe con lo que cuenta y creo realmente que él hace siempre lo que cree más oportuno él conoce mejor que nadie a sus jugadores el equipo contrario juega poltronado en el centro del área deja que el Madrid centre a su antojo porque sabe que esos centros no llevan peligro esos centros que anteriormente remataba el Madrid y conseguían muchísimos goles de cabeza ahora no se producen tengo un gran respeto y una gran admiración por Zinedine Zidane creo que nos ha dado mucho creo que nos ha dado mucho como jugador y como entrenador y de la noche a la mañana el que ha sido elegido el mejor entrenador por la FIFA en este año no se puede convertir en el peor entrenador para que pase lo que está pasando se tienen que dar una serie de circunstancias y creo que en este momento se están dando todas a la vez para que la marcha del equipo blanco no sea la que todos queremos y por supuesto quiere el club su entrenador su presidente sus jugadores los aficionados queremos victorias estamos acostumbrados muy mal vemos un barco a la deriva con un capitán Zinedine Zidane que no es capaz de manejar a los marineros que tienen que de una vez por todas manejar el rumbo perdido recuperar el rumbo perdido pero ahora más que nunca los aficionados tenemos que estar con el equipo un equipo que nos ha dado tanto y tenemos que darle nuestros millones de alientos y decir que esto se va a arreglar y se va a arreglar porque el equipo blanco ya lo ha hecho otras veces hemos perdido quizás si no ocurre un verdadero milagro la batalla de la liga pero la guerra no la hemos perdido todavía queda la copa y sobre todo nuestra competición favorita la champion y ahí creo que tenemos mucho que decir a pesar de que nos vamos a encontrar con un rival muy importante el PSG francés tenemos que seguir confiando en nuestro equipo un equipo que nunca se rinde pero no vendría de más un cambio como he dicho anteriormente las mejores ocasiones y el mejor momento o los mejores momentos del juego madridista vino cuando el equipo presionó al contrario en su área la salida del balón y no dejó jugar recuperaba rápidamente y crearon las mejores oportunidades después viene la relajación etcétera etcétera hay que saber leer los partidos y cuando no se puede realmente solucionar atacando pues hay que optar por otras soluciones como estar atrás un poco aportunado y el contragolpe efectuarlo ya que el Madrid siempre ha sido un equipo que el contragolpe lo ha hecho realmente bien y tiene jugadores para hacerlo Bale estuvo perdido en el área no lo vimos por la banda prácticamente y allí tampoco remató veis un jugador que nos tiene que dar goles pero también nos tiene que dar profundidad y pases de gol y eso no lo vimos ayer el equipo acumula en los centros muchos jugadores pero ninguno llegan al balón o el balón no llega a ningunos es curioso esas son las circunstancias que estaban haciendo que todo esto sea inexplicable soy un aficionado entiendo algo de fútbol pero solamente algo muy poquito al lado de los entrenadores de Zinedine Zidane de los especialistas etc etc yo propondría un cambio táctico a ver que pasa entrenarlo durante unas cuantas semanas y el cambio táctico consistiría en lo siguiente jugar con un 3-4-3 tres defensas centrales que taponaran incluso las bandas cuatro centrocampistas con Marcelo y Carvajal junto a Modric y Casemiro o Kroos y tres puntas Bale Cristiano y por el centro mayoral a ver qué pasa habrá que cambiar algo digo yo ¿no? a lo mejor suena la flauta ¿por qué no? creo que en este momento hay que probar de todo hay que salir de la rutina porque si no creo que realmente esto no se va a solucionar hay que darle aire fresco al equipo y lo del delantero habrá que reconsiderarlo fichar a alguien algún rematador ya que el equipo escasea tener en cuenta que el máximo goleador del Real Madrid actualmente lleva cuatro goles cuatro goles llevan Ronaldo Bale Isco y Asensio resulta curioso que es el promedio goleador más pequeño que ha tenido el Madrid a esta altura de la temporada en toda la historia el máximo goleador del Real Madrid nunca a estas alturas ha llevado cuatro goles los números no mienten esto explica la crisis de un Real Madrid que se está volviendo loco de remate no remata y si remata no remata bien que era eso de la pegada donde ha quedado la pegada del Real Madrid que solucionaba a los partidos con uno dos o tres oportunidades frente tenemos al equipo rival al Barcelona solidario con las ideas muy claras con la presión por bandera y con esa asociación entre Messi y Jordi Alba que le está dando goles a Man Salva porque el Madrid no prepara algo por el estilo que sorprende al rival es que los demás equipos no ven lo que hace el Barcelona una y otra vez durante todos los partidos pase de Messi a Alba Alba entra en profundidad hasta la línea de Cal centra hacia atrás Raso y Messi remata una y otra y otra vez y no le cogen la matrícula no lo entiendo ser madridista es más que un sentimiento es jugar a ganador y cuando se pierde nos cuesta aceptarlo pero en estos momentos más que nunca tenemos que serlo porque hay que dar las gracias a los jugadores a Zidane y a Florentino Pérez y a todo el Real Madrid por todo lo que nos ha dado en estos últimos años nos han acostumbrado mal y ahora nos duele la derrota el mal momento por el que pasa el equipo pero no os quepa la menor duda de que esto se va a solucionar ahora como he dicho más que nunca tenemos que ser aficionados tenemos que arropar el equipo y darle nuestro aliento porque realmente se lo merecen y tenemos que decir a pesar de todo a la Madrid a la Madrid y nada más hasta un nuevo programa madridistas gracias 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 Gracias.